A través de los años, Puebla ha sido afectada por el paso de fenómenos hidrológicos que han azotado diversas regiones, especialmente la Sierra Norte, por su cercanía con zonas costeras de estados vecinos. Sin embargo, estas lluvias no son consideradas anormales. Hemos tenido en años anteriores fenómenos como los que ahorita se están presentando. En el 2010 tuvimos tres también a la par. En otro año, no recuerdo en este momento cuál, se tuvieron cuatro en el Atlántico al mismo tiempo. Los huracanes o tormentas tropicales que más han afectado a comunidades poblanas son Paulina en 1997, la tormenta tropical 11 que azotó parte de la entidad en 1999, están en 2005 y Air en 2016. Aunque se creyera, la actividad de huracanes y ciclones sigue siendo considerada como normal. No podemos hacer una afirmación como tal porque no tenemos la información suficiente. Necesitamos por lo menos 30 años de datos para saber la climatología y si efectivamente está cambiando. ¿Qué ha influido para que cada vez el número de muertes sea menor? Son dos elementos. Primero, la tecnología que puede prever la dirección y magnitud de estos fenómenos y la prevención y reacción a la cual le han apostado por un lado las autoridades, pero que la ciudadanía ha respondido de buena manera para evitar tragedias. Alberto Rueda, Noticieros Televisa.